Y regresamos en tu zona deportiva siempre a nivel mundial Agradecemos a la muchacha de la Women's Football League Siempre Usted sigue esta liga, usted busque la página, dele like Mire, usted comparte esta entrevista porque hay que seguir apoyando a estos A estas, como usted diría, deportes no tradicionales Ligas que se están levantando poco a poco Y que todos debemos apoyar por el bien de que estas atletas Tanto sus coaches como las muchachas que participan, Mónica Puedan seguir teniendo liga año tras año Porque si no hay apoyo, especialmente el apoyo de los oficiadores Es sumamente importante para cubrir esos gastos de uniformes De premiaciones, del estadio, equipo, etc. Así que es sumamente importante Saludos a Eduardo Aponte, hay muchas personas conectadas Pero muchas personas conectadas Si lo empiezo a saludar a todos, después se me queda alguien Y hay problemas Pero ahora, ustedes los que están a través del internet Lo están viendo Tengo, o tenemos El privilegio de tener Nuevamente regreso en tu zona deportiva Para cerrar el último programa del año Yo digo que Dios, Juan, en su libreto Es perfecto El hombre busca su camino Se tira a la derecha o a la izquierda Y a veces era a la derecha, no era a la izquierda O viceversa Y cuando Dios tiene el plan final Pues en marzo del 2019 El compañero que voy a presentar ahora Pues fue a hacer otros compromisos Y no siguió siendo parte del programa En tu zona deportiva Ya en esta etapa de cierre del programa En la noche de hoy Pues tengo el privilegio Como yo se lo pedí al señor De que pudiera cerrar el programa Con la persona que considera un gran amigo Un gran profesional Y un hermano Recibamos con fuerte aplauso A Luis Omar, Bruno Collazo Muchas gracias, muchas gracias A Freddy, a Mónica, a Luis Y también a mi amigo Juan Vélez Y a todas las fanaticadas Era esto, brother Mira, era, se pasa a los pueblos Era esto Como siempre Esperate un momento, esperate un momento Voy a decir como siempre Cuando yo estaba aquí en el aire Como decía Buenas noches a todas esas fanaticadas Que nos escuchan a través De WIPR 940M Y a través de Facebook Live Eso es así Oye, ¿quieres practicarlo? Ajá Vamos a practicarlo Bueno, conmigo no hay ningún problema Ya que yo estoy aquí Luis, que bueno tenerte aquí Mónica, ¿quieres unas palabras? Sí, un placer verte en tanto tiempo Igual te Estoy aquí con nosotros esta noche Espero que tú estés bien Que tu familia esté bien Llena de mucha salud Mucho éxito a ti A tu familia Y restamente un placer ver verte Oye, ¿tú quieres decir Que las cosas de antes se pueden decir? Bueno, no queda la redundancia Bueno Ahí tenemos a Héctor Bruno El hombre que con 35 chavos Se ha llevado tres pulpones Ay, Dios mío Tiene tres casas en Isla Verde y dos en el condado Bueno, ¿qué debes? Sin comentarios Mira Luis, qué bueno tenerte aquí hablando en serio Muchas personas me están escribiendo Freddy, ¿quién es la persona que va para allá? Esto es como la lucha libre Va a salir pero sin máscara Exactamente, exactamente Jorge I.E.I. te envía saludos Él quería estar en la noche de hoy aquí Él está en Honduras Luis es una persona que sabe tanto de béisbol Está de lucha libre, sabe Luis Pero se especializa en el hipismo, Luis Y tan recientemente Hemos tenido la serie hípica del Caribe Tanto empezando diciembre Allá en Costa Impa, en Estados Unidos Y Puerto Rico que en el papel Como que había la esperanza De que tuviéramos en alguno de los eventos Algún ganador Pero no fue así ¿Qué te pareció? A punto de vista de Luis Omar Perto de la cuadra 1 en tu zona deportiva ¿Qué le pasó a Puerto Rico? O lucimos bien, no se podía esperar mal O tú desde el principio pensaste Mira Freddy, no es lo mismo aquí Que ahí afuera Hablame y arreo el chulo Bueno, yo voy a hablar Como tú sabes Como siempre hemos Como siempre he hablado En el tiempo que estuve aquí Y como he hablado contigo En privado Yo creo que Por lo menos de la delegación De Puerto Rico este año En la serie hípica del Caribe En mi opinión Las dos principales Podríamos decir esperanzas De tener un buen papel en la carrera Pues era el caballo Papa Candelo En el clásico del Caribe Y podríamos decir que Zelandin En la invitación al importado No porque los demás ejemplares Que llevara Puerto Rico a la serie Fueran menos que los demás Pero que pudiéramos decir Que eran los dos principales De Puerto Rico Yo creo que La participación de Puerto Rico En la serie hípica del Caribe No fue Tan mala Por ejemplo En el clásico del Caribe Yo creo que Papa Candelo Hizo una muy buena demostración Tal vez Como iba A su primera prueba Importante Pudo haberle Faltado un poquito De fogueo Con ejemplares Un poco más destacados Que los que estaba corriendo Aquí En Puerto Rico Pero hizo una excelente carrera O sea El caballo lo dominaron Entrando en la recta Pero siguió corriendo Con el grupo Y con todo eso Como dicen Se metió en pizarra Llegó en la cuarta posición De los que participaron En la copa invitacional De importados Yo tendría que decir que Tal vez Zelandin Pudo haber hecho Una mejor carrera En mi opinión Yo creo que se quedó Un poco Muy atrás al principio Se confiaron De la De la potranca Letrusca De México Que fue la que se llevó La victoria Y yo creo que pagaron El precio No tan solo Zelandin De Puerto Rico Sino los demás países Dejaron ir muy cómoda A la mexicana Y pagaron el precio ¿Cómo la dejó al frente? Exacto La dejaron La dejaron Ir al frente Con ventaja Y unos fraccionales De la carrera Bastante cómodos Y la realidad Es que al final Pagaron el precio En la copa Con fraternidad Sinceramente No había nada que buscar Contra el caballo De México Contra Cuculcán Que es un caballo Yo diría Que es el mejor caballo De la cuenca caribeña En estos momentos Sin lugar a dudas ¿El mejor? Sí O sea Un caballo Que a pesar de que No pudo ganar En Estados Unidos Luego de haber ganado En el clásico El Caribe El año pasado Corrió con varios De los mejores caballos En Estados Unidos Y no llegó tan lejos O sea Que Y en la copa Con fraternidad Yo te soy sincero Él pudo haber ganado Más fácil De lo que ganó Pero La realidad es que No había que forzar Forzarlo para nada Y lluvia de nieve Justiciero Eran los caballos ¿Por qué no estaba ahí Caballos como Ballmaster Como exclusivos? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que Aquí hay un problema Y es En cuanto a La hípica Aquí en Puerto Rico Hay algunas personas Que lo reconocen Otras que no Puerto Rico ahora mismo El hipismo puertorriqueño Ahora mismo Tiene una decadencia En cuanto a ejemplares O sea La crianza Aquí en Puerto Rico Ha ido bajando Se ven ahora Menos caballos En los grupos De no reclamables Y los que están corriendo Son muy pocos De calidad En el caso Del grupo De la representación De Puerto Rico Que corrieron Lluvia de nieve Y Justiciero Iba exclusivo En esa carrera Que se lastimó Clasificó Pero no pudo ir Se lastimó Luego de su última Carrera Aquí en Puerto Rico Y sinceramente Justiciero Lluvia de nieve No son malos ejemplares Porque son ejemplares Triple coronados No cualquier ejemplar Aquí en Puerto Rico Gana la triple corona Lo que pasa es Que estos caballos Cuando ganaron La triple corona En la división En que la ganaron Perdonando Y sin restar méritos Pero era una división Suficientemente floja Y voy aquí A utilizar Uno de los refranes Que utilizaba antes Cuando estaba En el programa Hay un refrán Que dice Que en el país De los ciegos El que reina Es el tuerto Y lamentablemente Eso pasó Cuando estos caballos Ganaron la triple corona Del grupito El mejor era de ellos Y por eso ganaron Yo entiendo Sinceramente Que tal vez ahora En el próximo año Debemos de ver Una división De caballos mayores Un poquito mejor Con la inclusión De Papa Candelo El regreso Del edux Luis Páralo ahí Páralo ahí Papa Candelo A juicio de Luis Román Lo corrieron bien Porque Leía a través De las páginas De los compañeros ¿Verdad? Que tienen páginas Para la redundancia De estudios Estudios hípicos Es la página Que está respaldando En tu zona deportiva Y viceversa Pero Que está respaldando Lo que es la serie hípica Otras páginas De colegas No necesariamente esta Que los fanáticos No los que la llevan La página Sino los fanáticos Hacían comentarios Como Que Juan Carlos Díaz No debió correr Ese caballo así Es fácil criticar Cuando no estás montado En la silla Pero Pero para ti ¿Se corrió el caballo Como Como Mandaba O se fueron unos fraccionales Que no eran reales Para poderlos tener La victoria? Bueno yo te voy a decir Mi opinión Yo entiendo que El que ha visto correr Ese ejemplar El Papa Candelo Aquí en Puerto Rico Es un caballo Que en la mayoría En las cuatro carreras Previas Antes de ir al clásico Del Caribe En tres de ellas Había corrido De tiro O sea había corrido Por frente del grupo De tiro